Hola hermanos, aquí estamos para compartir la palabra del Señor después de haberle dado este hermoso culto de alabanza, de gratitud. En esta semana de alabanza y gratitud que estamos teniendo al Señor tan linda, gozándonos, parándonos en el camino para recordar cada uno de sus beneficios y darle gracias y alabarle. Y es en esta semana que el Señor puso en mi corazón un pasaje en su palabra y una palabra precisa, la palabra ebenecer, que significa piedra de ayuda. Y empecé a buscar estos días porque venía a mi corazón esto, que es un pasaje en el libro de Samuel, en Primera Samuel, cuando el profeta Samuel levanta una piedra, erige un monumento recordatorio al que nombra ebenecer, piedra de ayuda, y dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y qué hermoso es poder decir, hasta aquí nos ayudó el Señor, reconocer la ayuda del Señor en nuestras vidas, en la de nuestra familia, en la de la iglesia, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y vamos a meditar sobre este pasaje que se encuentra en Primera Samuel, capítulo 7. Voy a leer primero el versículo concreto y después vamos a ver un poco el contexto en el que se da este episodio, este pasaje de la palabra del Señor. Dice, Primera Samuel 7, versículo 12. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mispa y Gesana. La llamó ebenecer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y este pasaje se da en un contexto en que el pueblo de Israel estaba desenfrenado, detrás de los ídolos, totalmente apartado de Dios. Es el tiempo de los jueces, un tiempo oscuro de la historia del pueblo de Israel. Y si nos remontamos al capítulo 4, vemos que ahí empieza un poco esta historia que culmina en este episodio en el que Samuel levanta este monumento. El pueblo iba detrás de la idolatría y había perdido una batalla contra los filisteos. Había habido mucha mortandad. Y al pueblo de Israel se le ocurre una idea totalmente fuera de lo que el Señor había ordenado para su pueblo, contra de sus leyes, en contra de sus preceptos. Y es la de ir a buscar el arca del Señor, ese arca que se encontraba dentro del lugar santísimo en el tabernáculo, un mueble del tabernáculo muy santo, el mueble más santo del tabernáculo, esa caja en la que totalmente forrada de oro por dentro, por fuera, que contenía las tablas de la ley, que contenía el maná y la vara de Aarón, símbolo de la misma presencia de Dios. Se les ocurrió la idea de ir a sacarla del santuario, del lugar santísimo, y llevarla al campo de batalla. Una idea loca, ¿no? El sacerdote Elí, que en ese momento era quien guiaba al pueblo de Dios, se caracterizaba por ser un hombre de poca autoridad, sus hijos eran perversos, dice la palabra, y él no supo frenarlos. En un momento lo anoté porque me llamó la atención que cuando el Señor le castiga a Elí por esa falta de autoridad, le dice, les das más honor a tus hijos que a mí. Y saca el ministerio de la familia de Elí. Y esta falta de autoridad también se refleja aquí, cuando él, por el relato, vemos que le parecía terrible que se llevaron el arca, pero no los pudo frenar, no los pudo detener, no supo ejercer autoridad. Y se llevaron el arca, pero no porque querían la presencia de Dios, en realidad porque no entendían nada, no conocían que no era un amuleto el arca, ellos lo llevaban como un objeto de superstición que les iba a dar la victoria por tener el mueble con ellos. Pero no conocían el significado del arca ni de la presencia de Dios. Fue tan terrible el resultado que murieron en esa batalla cantidad de hombres, murieron los hijos de Elí, que fueron los que llevaron el arca precisamente al campo de batalla, y lo peor de todo es que el arca fue capturada por los filisteos. Cuando Elí recibe la noticia de que el arca estaba en poder de los filisteos, dice que cae para atrás, estaba sentado en las puertas de la ciudad esperando las noticias, le dicen que habían perdido la batalla, que habían muerto un montón de hombres, que sus hijos habían muerto, pero cuando le dicen que el arca había caído en poder de los filisteos, cae para atrás, se golpea la nuca y muere. Estaba la nuera de Elí ahí embarazada también cuando escuchan al mensajero, y dice que cuando escuchó que el arca había caído en poder de los filisteos, dio a luz a su hijo en ese momento. Las mujeres dicen que le decían, pero es tu hijo, es el hijo varón, ponete contenta, es un varón, hay esperanza. Ella dijo, no, no, la gloria de Dios ha sido quitada del medio del pueblo. Y esto terriblemente le importó más, realmente sería una mujer piadosa, leí en uno de los comentarios, porque fue más terrible para ella el dolor, porque la gloria de Dios había sido quitada del pueblo, del medio del pueblo, que murió a pesar de haber dado a luz a su hijo. Y vemos que esto tan terrible que sucedió, que el arca cayó en poder de los filisteos, para los filisteos fue terrible también, porque dice que viene una plaga de tumores, y empezaron a morir los filisteos por esta plaga, y en lugar de arrepentirse y rendirse a Dios ante este poder de Dios, deciden deshacerse del arca. Siete meses estuvo el arca en poder de los filisteos. Y la mandan en unas vacas, hacen un carro y ponen unas vacas, y dicen, bueno, si las vacas se dirigen hacia el pueblo, al campamento de los israelitas, significa que realmente Dios está con ellos, y el arca tiene que ir donde están ellos. Si no, es que todo esto fue casualidad. O sea, ponen una prueba, ¿no? La historia es larga, no la voy a contar, pero las vacas se encaminan, por el poder del Señor, se encaminan hacia la ciudad de Bet-Semes. Esta ciudad es una ciudad de sacerdotes, porque dice que era una ciudad donde habitaban descendientes de Arón. Y leía en un comentario cómo la misericordia del Señor, el pueblo ni se molestó en ir a recuperar el arca, pero Dios encaminó las cosas para que el arca volviera, no donde tenía que estar realmente en forma definitiva, porque nunca más el arca volvió a Silo, a su lugar, pero volvió a este lugar, por la misericordia de Dios, a la ciudad de Bet-Semes. Dice que en Bet-Semes, cuando ven llegar el arca, tienen alegría, hacen un holocausto con el carro, con las vacas que llevaban el arca, pero ponen el arca en una piedra al intemperie. La dejan ahí en el campo, a la intemperie. Y hacen holocaustos, pero no le preparan un lugar. No entendían que había en el arca. Dice que miraron dentro de ella, y el Señor se enojó tanto que los castigó. ¿Por qué miraron dentro de ella? Porque no conocían la presencia del Señor, no entendían el significado, no conocían la palabra. Y miraron dentro del arca, y el Señor se enojó, y derramó mortandad sobre esa ciudad. Se la sacaron de encima. Y aquí estamos ya en el capítulo 7, que es el que estamos viendo hoy, con este episodio de la piedra que el profeta Samuel levanta. En este capítulo 7 vemos que el arca llega, los versículos 1 y 2, a la ciudad de Kiriat-Hearim. Reciben el arca, pero a diferencia de los de Bet-Semes, le preparan un lugar, una casa. Dicen las laderas de la montaña, en un lugar alto. Seguramente era una linda casa, porque las casas más lindas estaban en las laderas de las montañas. Y ponen a Eleazar, a un hombre, al cual dice que santificaron para cuidar el arca del Señor. Ellos entendieron el significado, entendieron que la presencia del Señor estaba en ese arca, y había que cuidarla. No era un amuleto, no era algo para dejar al intemperie, sino que le buscaron una casa. Y me llamó la atención un comentario que leía, que cuando lo leí, dije, esto es muy curioso, porque dice, no era lo normal que el arca estuviera así alojada en una casa particular. El arca tenía que estar en el lugar santísimo. Pero era excusable, dadas las circunstancias. Y yo pensaba en el mensaje que nos daba Juan Carlos el otro día, respecto de la casa del Señor, el lugar donde el Señor nos ha dado para congregarnos, para estar, el lugar de su presencia. Esta situación no es la normal, pero es excusable en este tiempo, porque queremos cuidar la presencia del Señor en medio nuestro, en medio de su pueblo. De esta manera, de la manera que podemos hoy, pero honrar su presencia en medio nuestro. Y esto es lo que hicieron los de Kiriat Jearim. Estuvo 20 años ahí. Y dice que, en el versículo 2 de este capítulo, dice que Israel se lamentó. El arca no estaba en su lugar. ¿Y qué pasó después de 20 años que Israel empezó a lamentarse, porque el arca no estaba en su lugar? Evidentemente, el Espíritu Santo fue el que empezó a mover el corazón del pueblo de Dios. Cuando el Espíritu Santo se mueve, sin que nosotros hagamos nada, es realmente obra soberana del Señor. Y el pueblo empezó a lamentarse. Pero había alguien, una persona, Samuel, un profeta de Dios, que era un hombre de oración, un hombre que seguramente tuvo mucho que ver en este volver del pueblo de Dios, de volver el corazón del pueblo hacia el Señor. Israel se lamentó, el Señor empezó a inquietar sus corazones. Y Samuel protagoniza este avivamiento que empieza con este lamento y este arrepentimiento. Y leamos el versículo 3 del capítulo 7, que dice, Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor. Entonces él los rescatará de los filisteos. Samuel los empieza a exhortar a que se arrepientan, a que se alejen de los ídolos y que vuelvan al Señor. Que se ocupen del Señor, que se ocupen de obedecer. Y dice en el versículo 4, que los israelitas obedecieron, se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astoret y adoraron únicamente al Señor. Y vemos que ahí en el versículo 5, en una gran ceremonia que hacen, se reúne todo el pueblo junto con Samuel, derraman agua delante del Señor, esto es señal de arrepentimiento. Ayunaron y confesaron sus pecados. Esto todo fue a instancias de este hombre de Dios, a instancias de Samuel. Y los filisteos, dice en el versículo 7, que se enteraron y se prepararon para atacar. ¿Cómo es que cuando la iglesia, el pueblo de Dios, empieza a inquietarse por buscar al Señor, por ayunar, por confesar sus pecados, por volverse a Dios, el enemigo no se queda tranquilo y empieza a atacar. Y lo vemos en la historia del pueblo de Israel y lo vemos en el Nuevo Testamento también, en la historia de la iglesia, cómo esto es así. Pero fíjense que en este momento el pueblo de Israel reacciona de otra manera porque su corazón estaba de otra manera. Estaban en ayuno, estaban en oración, tenían un líder como Samuel que los estaba guiando. Y dice en el versículo 7, cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mispah, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. Versículo 8, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces, dice, Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. ¡Aleluya! Miren lo que hace Samuel, ¿no? ¡Qué distinto! Samuel ora al Señor y ofrece un sacrificio. Dice que este sacrificio era un sacrificio muy especial al Señor. Fue un sacrificio de holocausto ofrecido únicamente para la gloria de Dios. Dice que la reina Valera dice que ofreció un cordero de leche y según el libro de Levítico cuando habla de las ordenanzas, de las ofrendas, de los holocaustos, esta cuando se ofreció un cordero de leche era una ofrenda especial. Una ofrenda de alabanza, de gratitud muy especial. Samuel era un adorador. Y esta sola ofrenda de Samuel, este solo holocausto y esta oración de Samuel toca el corazón de Dios. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Quién es este Samuel que conoce al Señor? Este Samuel que ora, este Samuel que ofrece un sacrificio y el Señor lo escucha. Y muy brevemente, porque no es en lo que realmente me quiero detener, pero no puedo dejar de pensar en quién es Samuel. Este hijo de Ana y el Cana, ¿se acuerdan cómo nace Samuel? Por ese ruego de Ana delante de la presencia del Señor. Ana es escuchada por el Señor, es escuchada su angustia y Ana le promete al Señor que va a consagrar, si le da un hijo lo va a consagrar al Señor. Y así lo hace. Y me llamaba la atención una oración, la oración de Ana, en el capítulo 2 de Primera Samuel, una oración reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo quién es Dios y su soberanía. Y pensaba, ¿cómo Samuel no va a ser un hombre de reconocimiento, de gratitud, de adoración si su madre era una mujer de adoración, de reconocimiento de quién es el Señor? Y ese es nuestro primer objeto de alabanza, por lo que Él es, porque Él es Dios poderoso, Dios soberano, Dios grande. Él es Dios y Él merece nuestra ofrenda, nuestra alabanza. Y esto es lo que Samuel hizo en ese momento, en ese momento en que peligraban, en ese momento en que los filisteos se estaban preparando para el ataque, Él ofrece una ofrenda especial para el Señor, de gratitud y de alabanza. Y veía que Samuel fue un profeta tremendo, fue el último de los jueces de Israel. Él ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David, y se caracterizó durante toda su vida por guiar al pueblo de Dios a una adoración verdadera, apartarse de los ídolos. Se crió en el templo, dice el capítulo 2 de Samuel, que crecía en la presencia de Dios, capítulo 2, versículo 21, dice Samuel crecía en la presencia del Señor, Samuel conocía la presencia del Señor. El capítulo, el versículo 26, dice, mientras tanto, el niño Samuel crecía en la presencia de Dios. El capítulo 3, dice, versículo 1, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Samuel fue dejado de chiquito en el templo. y el versículo 19 del capítulo 3, dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplió. El versículo 21, dice, el Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Samuel era un hombre de la presencia de Dios que conocía el significado del arca y de la presencia de Dios y servía al Señor ahí. Él era un hombre de la presencia de Dios y Dios lo escuchó, sabía lo que tenía que hacer en ese momento. Era valiente, supo darle a Elí un mensaje muy duro, a Saúl, al rey Saúl también. Era un hombre de oración, de sacrificios continuos. Como juez, dice, que recorría las ciudades pero en su ciudad Ramá también levantó un altar al Señor. Cuando el pueblo le pide que le nombre un rey, él se disgusta muchísimo porque el pueblo prefería confiar en un hombre en lugar de confiar en Dios. Quería ser como los demás pueblos de las naciones, no como el pueblo de Dios y esto le dolió muchísimo a Samuel. Sin embargo, el Señor le dijo, no te están despreciando a vos, me están despreciando a mí y Samuel escuchó lo que el Señor le ordenó y hizo caso igualmente y nombró al rey que Dios había elegido pero bajo su pesar, ¿no? Se disgusta mucho y les recuerda a lo largo de todo su ministerio en varios pasajes vemos era un hombre de recordar lo que el Señor había hecho por su pueblo y las últimas palabras de Samuel están en el capítulo 12 de Samuel dice que su discurso de despedida y quisiera leerles el versículo 20 les dice Samuel al pueblo después de que el pueblo le pide un rey y Samuel accede porque el Señor se lo ordena les hace ver que está mal que tengan un rey pero les dice no teman de verdad han hecho mal pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda no vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no puedan ayudarlos o rescatarlos son completamente inútiles Samuel les dice que tan claramente hicieron mal pero vuélvanse al Señor y yo pensaba esto es el Evangelio ¿no? somos pecadores pero si nos volvemos al Señor si nos volvemos de todo nuestro corazón no tenemos que tener temor porque el Señor nos perdona y nos libra y esto es lo que Samuel les estaba diciendo ¿no? si asegúrense de adorar al Señor y dice al final en el versículo 24 que quiero resaltar por su parte asegúrense de temer al Señor de servirlo fielmente piensen en todas las cosas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes estas fueron sus últimas palabras piensen en las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes y esto es lo que es esta roca esta piedra Samuel es así en toda su vida levanta esta piedra para recordar lo que el Señor los ha ayudado hasta aquí nos ayudó el Señor y volviendo al capítulo 7 ya para terminar vemos que habíamos quedado en que el Señor contestó la oración de Samuel el versículo 10 dice entonces justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada llegaron los filisteos para atacar a Israel pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron el Señor en ese momento de la ofrenda empieza a tronar con su voz imagínense lo que habrá sido que confunde tanto a los filisteos que terminan siendo totalmente derrotados por los israelitas por esa confusión con truenos Dios peleó con truenos los confundió confundió a los enemigos de qué manera ¿no? inesperada el Señor actúa cuando nosotros lo alabamos cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer Él actúa y me hacía acordar esto a Josafat ¿se acuerdan? ese pasaje en las escrituras cuando se ponen a cantar y alabar al Señor y Dios pelea por ellos cuando Neemías cada uno estaba levantando el muro y cada uno en su lugar estaba trabajando pero cuando sonaba la trompeta tenían que reunirse alabar al Señor y dice cuando estaban juntos alabando al Señor Dios peleaba por ellos el Señor pelea por nosotros el Señor nos ayuda cuando nosotros nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer y esto fue lo que hizo Samuel y levantó esta piedra este monumento llamado Ebenezer es una piedra recordatoria es un monumento para pararnos mirar y recordar detenernos y cuando pensaba esto decía detenernos el mundo se detuvo el mundo se detuvo en estos días la iglesia debe detenerse no dejar de caminar pero ese detenerse que dice la palabra de Dios párense en los caminos mediten piensen miren las sendas antiguas vean cuál es el buen camino tómenlo y sigan por él este pararse y reconocer que el Señor nos ha ayudado y empezar a recordar todas las cosas por las que tenemos que darle gracias ¿qué dice tu monumento hoy? ¿cómo se llama tu piedra? ¿dónde estás parado? ¿estás recordando todo lo que el Señor hizo por vos? esto es el monumento que levantó Samuel Ebenezer hasta aquí nos ayudó el Señor nos decía Lucas Alberto el otro día en su prédica que Caleb decía tengo 85 años y el Señor me hizo llegar hasta aquí él me dio vida hasta los 85 y me va a dar más reconociendo que había llegado hasta aquí por el Señor hermanos si llegamos hasta aquí es por él y Caleb decía si hasta aquí llegué voy a poder seguir con la misma fuerza hacia adelante yo pensaba este detenernos es un detener pensar mirar lo que el Señor hizo expectante por lo que él va a hacer sabiendo que si nos ayudó hasta aquí nos va a seguir ayudando y también sabiendo bueno hasta acá nos ayudó tenemos que determinarnos a seguir igual a seguir aferrados a él para que el Señor nos siga ayudando y bueno este es el el resultado ¿no? el resultado de de lo que el Señor hizo aquí con el pueblo es hasta aquí miren Pablo como dice en Hechos 26 22 la NBI dice Dios me ha ayudado hasta el día de hoy y así me mantengo firme así me mantendré firme me ayudó hasta acá pero voy a seguir firme determinado determinado a seguir así y el resultado de esto en el versículo 13 versículo 14 fue que hubo paz el pueblo de Dios tuvo paz la mano poderosa del Señor estuvo con ellos y les fueron restituidas las ciudades que el enemigo le había sacado el Señor nos da mucho más de lo que nosotros nos imaginamos aún lo que el enemigo pudiera habernos robado el Señor nos devuelve porque Él es bueno porque su misericordia es para siempre ebenecer hasta aquí nos ayudó el Señor reconozcamos su presencia reconozcamos su amor su fidelidad y no olvidemos ninguno de sus beneficios vivamos en gratitud y alabanza al Señor que el Señor los bendiga